Estas son las noticias de WGCU News en español para radioconciencia. Soy Andrea Perdomo. Esta semana el gobernador Ron DeSantis dijo que quiere poner fin a los cierres de escuelas motivados por COVID-19. Junto con el Comisionado de Educación del Estado, DeSantis defendió poner en cuarentena a los estudiantes y al personal sintomático, pero evitando cerrar campos enteros. Varias escuelas en todo el estado han cerrado durante semanas después de que aparecieran pruebas positivas de coronavirus, incluidas varias en Jacksonville, donde DeSantis celebró la conferencia de prensa. A pesar de la postura dura que adoptó, el gobernador dice que cerrar las escuelas es, en última instancia, una decisión local. Byron Donalds, candidato republicano para el puesto del Distrito 19 del Congreso de Florida, permanece en cuarentena en su casa luego de dar positivo por el coronavirus el viernes pasado. En un comunicado en Facebook, Donalds dice que su prueba COVID-19 positiva se produjo antes del evento de campaña del presidente Donald Trump en Fort Myers la semana pasada, lo que impidió que Donalds asistiera al evento. Donalds se ha opuesto abiertamente a los mandatos de las máscaras locales. Su oponente demócrata en la carrera por el Congreso, Cindy Bagné, tuiteó los deseos de recuperarse a su oponente. Bagné también amonestó la postura de Donalds sobre el uso de máscaras, escribiendo, cita, Este es un resultado predecible de no usar una máscara durante la pandemia de COVID-19. La votación anticipada para las elecciones generales comenzó en el estado esta semana. Más de 366,000 floridanos han votado en los lugares de votación anticipada para las elecciones del 3 de noviembre según cifras de la División de Elecciones del Estado. También se han emitido casi 3 millones de boletas de votación por correo en el estado. Los funcionarios electorales predicen que muchos condados tendrán más del 60% de la participación anticipada completa antes del día de las elecciones. La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Florida, Carol Weisert, dice que la pandemia de coronavirus hará que más personas voten antes del día de las elecciones que nunca. Immokalee Community Park es uno de los nueve lugares de votación anticipada en el condado de Collier. Estará abierto desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días hasta el 31 de octubre. Estas son las noticias de WGCU News en español para Radioconciencia.